¡Colte! 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 ¡Ay, güey! ¡Colte! 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 Mamá, yo estaba grabando la memoria del teléfono, se me llenó. Mamá, muy buenísimo. ¿Ves a ver cómo se está aquí? Mamá, me está buenísimo. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias! 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 Gracias por Natascha, mi mayor crítica y mi mayor amigo. ¿Están listos de música? 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí siempre adelgazamos! ¡Adelgazamos todos! ¡Gracias!